hola gente hoy les voy a mostrar los acordes de este temazo de calamaro a los ojos en esta versión para guitarra criolla que bueno vamos a ver cómo sale porque es un tema que me pidieron hoy y justo lo tengo en un cancionero así que me decidí a sacarlo y no lo practiqué así que vamos a ver cómo sale pero bueno lo importante que te paso los acordes para que vos lo practiques bien y te salga bien mientras tanto la cosa vendría a ser así sin decir una palabra casi sin decirnos nada sin mirarnos a los ojos yo me pregunto por qué me tuvo que pasar a mí yo me pregunto por qué me tuvo que pasar a mí y estoy cansándome de esperar pero igual no tengo dónde ir y me dice la gente que deje de pensar en ti sin decir una palabra casi sin decirnos nada casi sin decirnos nada sin mirarnos a los ojos yo me pregunto por qué me tuvo que pasar a mí yo me pregunto por qué me tuvo que pasar a mí y estoy cansándome de esperar pero igual pero igual no tengo dónde ir y me dice la gente que deje de pensar en ti y sé que se van a brindar esta noche por nosotros dos sin decirnos nada sin decirnos nada casi sin decirnos nada casi sin decirnos nada casi sin decirnos nada casi sin decirnos nada sin mirarnos a los ojos yo me pregunto por qué me tuvo que pasar a mí y sé que se van a brindar esta noche por nosotros dos y sé que se van a brindar esta noche por nosotros dos y sé que no te vas Operando no te vas a brindar esta noche por nosotros dos a los ojos ooooooh kd k tercera y primera cuerda, tercera y primera en el traste 2, segunda cuerda del traste 3, cuarta cuerda al aire, después vamos a hacer un Do, segunda cuerda en el traste 1, cuarta cuerda del traste 2 y quinta en el traste 3 y después vamos a hacer un Sol que yo estoy acostumbrado a hacerlo con estos dedos pero en esta ocasión lo vamos a hacer sí o sí con estos dedos la quinta cuerda en el traste 2, la sexta y la primera en el traste 3 ¿por qué lo vamos a hacer con este dedo? porque este acorde después va intercalado con un Do con Sol que el Do con Sol lo que tenemos que hacer, estamos acá en el Sol, vamos a bajar este dedo a la cuarta cuerda en el traste 2 y vamos a agregar la segunda cuerda en el traste 1 y con este dedo que estoy pisando la sexta cuerda al mismo tiempo toco apenas la quinta para que no suene. ¿Ves que no suena la quinta? ¿Ves que no suena la quinta? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! Ahí está, ¿eh? Entonces, esa parte vendría a ser así... Bueno, después viene la estrofa que son los mismos acordes Sin decir una palabra Casi sin decirnos nada Sin mirarlos a los ojos Yo me pregunto por qué me pudo pasar a mí Yo me pregunto por qué me pudo pasar a mí Ahora viene esta parte que date cuenta cómo bajé la intensidad Ya antes de entrar a esta parte ya bajé la intensidad Mirá Yo me pregunto por qué me pudo pasar a mí Y estoy en casa Ves que estoy rasgueando más tranquilo para esta parte Esta parte es un Si menor Se gilla en el traste 2 sin pisar la sexta cuerda No tiene que sonar la sexta cuerda Y segunda cuerda en el traste 3 Y tercera y cuarta cuerda en el traste 4 Después de este acorde vamos a hacer un La menor Segunda cuerda en el traste 1 Tercera y cuarta cuerda en el traste 2 Quinta cuerda al aire Vamos a volver a hacer el Si menor Vamos a volver a hacer el La menor Después hacemos un Do que ya lo expliqué Después hacemos un Re que ya lo expliqué Y después hacemos un Si séptima Sejilla en el traste 2 sin pisar la sexta cuerda Y segunda y cuarta cuerda hacia el traste 4 Toda esa parte vendría a ser así Y estoy cansándome de esperar Pero igual no tengo dónde ir Y me dice la gente que deje de pensar en ti A partir del Do Viste que yo te dije que empezás a rasguear más tranquilo A partir del Do empezás a rasguear con más intensidad Mirá, lo repito para que lo notes Y repite todo lo mismo Repite todo lo mismo Hace otra estrofa más Otro estribillo más Y después viene la parte distinta Que es un Do Y sé que se en vano brindar esta noche Un Re por nosotros dos Y un Si séptima Ya expliqué todos esos acordes ¿Ven? Y bueno, ahí te pasé todos los acordes Retroceda en el video Para ensayarlo Y bueno gente Espero que les haya servido Nos vemos en la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video